¡Suscríbete! Recuérdame, 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 cuando parta y no regrese a nuestra casa, cuando el frío y la tristeza se funden y te abrazan, recuérdame, 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 cuando mires a los ojos del pasado. Cuando ya no amanezca en tus brazos y que seas invisible para mí, para mí, recuérdame, amándote, mirándote a los ojos, cantándote a tu vida. Recuérdame, recuérdame, amándote, esperándote tranquila, sin ricor y sin amigas. Recuérdame, recuérdame, que mi ánimo te tocó en tus pies. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Muchísimas gracias! Amiguito, ¿cómo te llamas? Me llamo Santi Acevedo. ¿Santi Acevedo? ¿Y de dónde vienes y cuántos años tienes? Vengo de Medellín y tengo 13 años. Y un talento impresionante para cantar. ¡Muchísimas gracias! Y es el Team Nacho, ¿viste? ¿Sí? ¿Team Nacho? Sí. ¿Será? Yo creo, sí. No sé, yo tengo mis dudas de yo haberte bloqueado, pero solo pude bloquear hasta aquí. Papi, guau, qué interpretación tan linda, tan magistral, tan increíble. ¡Muchísimas gracias! Yo me pongo a pensar, ¿verdad? Son niños todavía y mucho del contenido del que hablan, las canciones que interpretan son experiencias que aún no han vivido. Y que yo pueda conectarme con esa experiencia a través de tu voz, habla mucho de tu capacidad de transmitir. Así que yo creo que tienes que examinar cuál es tu mejor opción. Mira, Nacho, aquí tenemos un dicho, perdón, Cani, que es que en el desayuno sabemos cómo va a ser el almuerzo, ¿verdad? Y bastó escuchar dos o tres notas que alcanzaste a cantar para que yo me diera cuenta que tenía que bloquear a alguien. Y fuiste tú, Cani, lo siento. Santi, nunca he sido tan veloz en darle un botón y nunca ha sido alguien tan veloz en meterse en mi camino como ha sido Andrés Cepeda. Me atravesé. No sabes el dolor que me da no poder suplicarte que te vayas conmigo, ¿no lo sabes? Ay, no me vas a poner triste. No, yo estoy triste, yo estoy muy triste. Y con razón, porque eres un concursante tremendo, tienes potencial de ganador, de finalista absoluto, y por eso aquí la puja con Nacho va a ser fuerte. Santi, como Cepeda me bloqueo y yo te doy un consejo, vete con Nacho. ¡Sí! Ay, no, va a ser una decisión muy dura. Ni tanto. Pero piénsalo, piénsalo muy bien. Ya sabes que aquí hay dos equipos que te vamos a recibir con todo, con todo, te vamos a apreciar muchísimo. Pero bueno, no sé, tú tienes que pensar de pronto de los equipos que tienes, cuál persona se identifica más con ese estilo de balada romántica que tanto te gusta. No, también pues tienes que ver, que puedes también explorar quizás en otros géneros y en otros sonidos también con Nacho, que tiene muchas cosas que explicarte y que enseñarte, pero realmente estamos en tus manos. A mí realmente me haría muy feliz que hicieras parte del equipo Cepeda, estarías ahí en un lugar privilegiadísimo. Tú sabes que a veces también uno siente que su propio equipo puede resultar ser competencia para uno, ¿verdad? En cambio nosotros estamos en diferentes géneros, yo voy a apoyar tu género. A veces no, tú eres único en mi equipo, así que piénsalo muy bien. ¡Vamos, Santi! Bueno. Tómate tu tiempo. Sin presiones. Ahora sí voy a tomar la decisión. Que no te gane el impulso. Me tiene sudando y no es la chamarra. Bueno, qué dolor. Ahora sí, llegó el momento. Dios mío. Me quiero matar. Yo sé, ¿quieres matar? Sí. Yo me voy por... ¡Nacho! ¡Sí! 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 Desde hoy me declaro tu fan. Muchísimas gracias. Cualquier canción que grabes y cualquier música que saques, créeme que yo voy a ser de los primeros consumidores de toda tu música. Bendiciones que lo que viene para nosotros es maravilloso. ¡Bum! ¡Sí! ¡Bum! 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 Gracias por ver el video.